Música Bien amigos y amigas, estamos haciendo entrada al auditorio de este pabellón del despacho de la primera dama para hablar con Vicente. Vicente, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias señor. Vicente, tú eres el encargado de esta área aquí, que está, aquí vemos que está recreada como una cueva. Una cueva, exactamente, bueno como ya te ha dicho, este es el auditorio del despacho de la primera dama y está relacionado todo lo que es al medio ambiente, a la naturaleza, ya por los cambios globales, el uso que le estamos dando a los seres humanos y queremos orientar a la persona que de una manera diferente en el trato ya de lo que es el medio ambiente. Aquí vemos que te acompañan diversos chicos y chicas, están disfrutando de un documental, ¿cómo están chicos? Bien, bueno entonces, ¿qué otro tipo de actividades pueden disfrutar los muchachos? Bueno, aparte de los documentales que pasamos, acerca de lo que son medio ambiente, como ballenas y delfines, proyectamos de vez en cuando algunas películas y ya para refrescar un poco ya lo que son los niños. Ok, vamos a conversar con alguno de los chicos y chicas que nos acompañan, a ver, ponte de pie. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Carolina, ¿qué te ha parecido el pabellón del despacho de la primera dama? Bien. ¿Y qué tal? ¿Te gusta esta área aquí, el auditorio? Sí. Bueno, ¿con quién más? Deja a ver, mi amor, ¿cómo te llamas? Yamilé. ¿Cómo? Ponte acá. Yamilé. Yamilé. ¿De qué escuela eres, Yamilé? Del Colegio de Experimental Nuevo Orden. ¿Qué tal te ha parecido el pabellón del despacho de la primera dama? Bien, ¿qué te ha gustado en especial? Bueno, la mata que está jugando. ¿Las? Hojas y la mata que está jugando. ¿Te gusta mucho todo lo que tenga que ver con la naturaleza? Bueno, vamos a no quitarle más tiempo, vamos, un jovencito, tengo acá, ven. Está tímido. Bueno, ¿quién más por aquí, ven? La señora, venga por aquí señora. ¿Cuál es su nombre? ¿Usted es maestra? Sí, soy maestra, Josefira Martínez. ¿De qué centro es usted maestra? Colegio de Experimental Nuevo Orden. ¿Qué tal le ha parecido el concepto de este pabellón del despacho de la primera dama? Lo entiendo como muy oportuno, porque realmente necesitamos crear conciencia en cuanto a lo que es la naturaleza y el uso que le damos a los recursos naturales. ¿Qué invitación usted como educadora le haría a otras escuelas que todavía no se han dado la vuelta por acá? Que deben venir, porque es muy importante y todo está muy lindo. Bueno, ya escucharon a la maestra Josefina. Ustedes continúen con más contenido aquí en Con la Familia por una sociedad en valores. Hasta luego, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!